Hola, buenas tardes. Yo soy Marta Infante. Tengo un sueldo mínimo y tengo tres años que me está perjudicando. Este es mi habitación. Vivo en un caricoado en la UD2, bloque 6, escalera 1, piso 4, apartamento 41. ¿Desde cuándo tiene este problema? Tengo tres años con este problema y me está perjudicando mucho la salud como a mí, como a mis hijos. Entonces, le pido a todos los entes públicos, por favor, que se afiaden de mí. He ido a Miraflor, he ido a la alcaldía, he ido a Barrio Tricolor, a Conavi, a Sunavi. Y cuando he llegado a recesión, me echan para atrás porque no hay ayuda. Por favor, se lo pido, se lo ruego, ayúdame, aunque sea con material. Buenas, mi nombre es Luis Miguel Arcalán. Tengo 20 años de edad y vivo en la UD2, bloque 6, escalera 1, piso 4. Y vengo a hablar con ustedes porque he tenido un problema desde hace tres años atrás de filtración. Soy estudiante de tercer año de medicina y a causa de esta filtración han venido sucediendo diversas enfermedades, tanto a mí, tanto a mi madre. Mi madre es sobreviviente del COVID y debido a eso ha tenido diversas neumonías mal curadas porque ha sido constante la filtración que ha generado la enfermedad. También me ha causado un estreptococos en la garganta y debido a eso también se la pegué a mi mamá porque ha sido tanta filtración en mi hogar que ha generado diversas enfermedades. Yo vengo aquí para pedirles a ustedes que nos ayuden con material, con apoyo, a divulgar toda esta información. Bueno, le pido por favor, Carmen Meléndez, tú ahorita que te dimos los votos aquí en Caricuao, pusiste Caricuao, Ovello, por fuera, ayúdame por favor, ayúdame acá a este bloque 6, escalera 1, ayúdame porque me está perjudicando mi salud. De verdad que todos los días tengo un ayayá y los pulmones cada día está peor. Carmen Meléndez, confío en ti, sé que tú me vas a ayudar. Gracias por ver este video.